La verdad que estoy muy agradecida porque no me esperaba hasta qué punto esto iba a ser lo que ha sido esta tarde, una experiencia de diálogo. O sea, para mí es impresionante ver cómo aquí hay una experiencia de diálogo que se ha gestado en el tiempo y es evidente entre las personas que habéis preparado esta jornada. Hay diálogo en la exposición de cada una de las aportaciones que habéis hecho y no es habitual eso. A veces eso son metralletas de miniconferencias y esto ha sido como una especie de concierto coral que estaba súper bien sincronizado y espero no desafinar. Porque, bueno, yo creo que hasta me habéis dado el regalo de dialogar con nuestro libro. O sea, y eso me parece que es una pasada. Yo también soy madre en duelo. Mi marido y yo, Óscar y yo, hemos tenido cinco hijos, de los cuales tres murieron en etapa perinatal. Entonces también se me remueve todo cada vez que veo fotos de una UCI neonatal como aquella en la que estuvo nuestro hijo Camilo durante sus siete días de vida extrauterina. Cada vez que escucho hablar de un de cosas de las que pasaron aquí, cada vez que oigo testimonios como los que he escuchado, me voy siempre con los nombres de vuestros hijos, de vuestra hija, Naya. Y me gusta nombrar a los míos también, ¿no? Que luego veréis alguna foto que habla de ello. Pero a la vez como que me siento como que con una responsabilidad y una... como un regalo que he recibido también de haber escuchado muchas historias, haber dialogado con muchos profesionales y padres y trato de traeros siempre como decantado un poquito de la esencia de todo aquello junto, ¿no? Entonces, lo que os voy a contar, os voy a hablar de belleza y supongo que nos va a sorprender porque ha habido mucha hoy, aquí esta tarde. Las imágenes, las palabras, la vocación profesional y la pasión que suscita, ¿no? En vosotras. Es de una belleza alucinante, ¿no? Y acompañar estas historias también lo es. Voy a plantearos un poquito como estas cuatro cosas, ¿no? En primer lugar, que las historias de amor de las que estamos hablando no son un fotograma sino que son una historia viva que ya lo han dicho a lo largo de esta tarde. Luego hablar un poquito de este diálogo entre familias y profesionales, de cómo hacerlo también. Traeros algunas experiencias de este diálogo que yo creo que enlaza con la última parte de Eva y también de hablar de la resiliencia como tarea colectiva. Se habla mucho de la resiliencia pero a veces se plantea como si fuera algo que la persona tiene o no tiene o algo individual o algo que me voy a ganar cuando realmente podemos crear entornos que favorecen la resiliencia. Espacios, ambientes, hospitales, barrios, ciudades, familias, grupos de familias. Entonces, empezar un fotograma, decía antes, me parece que era Lorea, que está bien como ampliar el espacio de esos momentos tan importantes que son cuando me dan el diagnóstico de que no hay latido o de que mi bebé se ha muerto o de que mi bebé tiene una malformación, una patología, una anomalía congénita. El momento del nacimiento, el momento de la muerte, qué hacemos con el cuerpo, eso ocurre en un periodo de tiempo muy corto y aún así es un periodo de tiempo que podemos alargar. Lo explicaba muy bien Lorea. Pero es que en todo el curso de la vida de estas familias, incluso ese tiempo que pasan en el hospital, no deja de ser un trozo muy pequeño de la historia. Si tú eres una matrona de paritorio o eres una ginecóloga que trabajas en el hospital o eres una neonatóloga que pasa un tiempo con ellos en la usina natal, no dejas de ver un trozo de la historia. Y es bueno que a veces pongamos como las luces largas y escuchemos a muchas otras personas y podamos ver que es una historia de amor que empezó mucho antes de que yo les conociera y que continúa mucho después. Y que de alguna manera la muerte no es un fotograma, o sea, es todo esto, la muerte, la vida del hijo, el amor por el hijo, afecta también a toda la familia y a los hijos que vienen después también. Entonces, algunas veces dicen que nuestros hijos tienen vidas cortas. Mi padre murió con 60 años. Mucha gente vive 80 y 90 y 100 en la sociedad en la que vivo. A nadie se le ocurrió decirme, mira, tú has tenido, como podríamos decir, dos tercios de padre. No has tenido un padre completo completo, no vas a hacer un funeral, hazle dos tercios de funeral. No avises a todos los amigos, avisas solo a los más cercanos porque padre, 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 has tenido regulín, se ha muerto muy pronto, o sea, no ha conocido a tu hijo pequeño. A nadie se le ha ocurrido decirme eso. Tuvo una vida corta. Hombre, sí, murió con 60 años, estaba hecho un toro. Tenía dos cánceres pero parecía inmortal. Tenía una hija que todavía no había llegado a la adolescencia. Era joven, sí, era joven. Fue una vida corta, sí. Y la de mi hijo Camilo que vivió siete días de vida extrauterina. Y la de mi hija María que vivió unos 20 minutos de vida extrauterina porque nació en la semana 22. Y la de nuestro hijo, el que llamamos el bebé, que murió en la octava semana de gestación en mi útero. Son vidas cortas, es verdad. Pero 90 años, si lo miras desde los dinosaurios hasta aquí, tampoco es que sea la leche. La huella que ha dejado mi bisabuela es muy distinta de la que ha dejado mi padre o mi hijo o mi hija. ¿Quién dice cuál vida es corta o es larga? La huella depende del amor, depende de muchas cosas. La huella es huella, ¿no? Entonces ahí os pongo una foto de nuestro hijo Juan. Juan es el quinto. Nosotros tenemos vivos al primero, que tiene ahora 18 años, y al quinto, que tiene ahora 11. Y en esa foto está celebrando los 12 años del nacimiento y muerte de su hermana María. Entonces cada año celebramos y la historia se sigue escribiendo y hacemos fotos y cada año celebramos de la forma que nos apetece, que a veces es así, otras veces es de otra manera. Y ahí estamos pues toda la familia, ¿no? Teniendo un recuerdo en el día del duelo perinatal de los hermanitos que murieron y también de otros amigos que hemos ido conociendo en el camino y que de alguna manera forman parte de nuestra historia de amor. Y en estas historias de amor los profesionales son una parte muy importante. Los que estuvieron con nosotros en ese ratito que se alargó en el tiempo, nadie se olvida de la matrona que te atendió en el parto, de la ginecóloga que te dio la noticia, de la neonatóloga que lloró cuando mi hijo murió. Es que se lo agradezco tanto. A mí me parecía que el universo entero tenía que callarse en ese momento y mirar a mi hijo que se estaba muriendo. Pues las lágrimas de esa profesional como que no me parecía que tenían mucho sentido, hacían ver que aquello era importante, ¿no? Y otro hijo que nos ha salido ahora pues es este libro de duelo perinatal. Me he traído algunos porque a alguno le entra un deseo irrefrenable de comprarlo hoy que no podéis esperar a mañana, pues he traído algunos, que la editorial me deja traer algunos con un pelín de despedida por si os queréis llevar. Este libro también es una experiencia de diálogo, ¿no? Entre Manuela Contreras y yo, Manuela es matrona, trabajan en el hospital Marqués de Valdecilla en Santander y desde el inicio de la creación de la red El Hueco de mi Vientre, desde la misma tripa, nosotras necesitábamos hacer algo con lo que estábamos viviendo. Yo como madre en duelo, ella como matrona en duelo por lo que vivía en el hospital, que sentía que se estaba haciendo muy mal y que se podía hacer mejor y que sentía que el dolor de los profesionales también tenía que tener una respuesta, ¿no? Entonces, desde entonces, que hace ya muchos años de esto, hace 16 años que murió Camilo, 14 que murió María, ella después también tuvo muertes de hijos en el vientre también en el primer trimestre y esa es esta experiencia de diálogo, ¿no? Entre nosotras y con muchos otros familias y profesionales. Aquí están algunas de las primeras fundadoras de la red, una de ellas ha muerto recientemente y también ha dejado mucha huella en la red en el tiempito corto que estuvo con nosotras, ¿no? Y la red sigue creciendo. Y yo me preguntaba qué es esto de ser profesional o ser familia. Y es que una no sabe distinguir. ¿Yo qué soy? Yo estoy aquí como madre en duelo, como psicóloga especializada en perinatal, como mujer de una asociación que ha acompañado gratuitamente a cientos de familias en duelo, como psicóloga que hace formación en hospitales. ¿Yo quién vengo siendo aquí? Pero seguramente casi todas vosotras podéis decir algo parecido. Cuando nos pusimos a escribir el libro, anda este autor, qué interesante, vamos a buscar estos autores. Estos autores, casi todos eran señoras, no eran estos autores, eran estas autoras y muchas de ellas, muchísimas, la mayoría de las que más nos interesaban eran madres en duelo. Qué interesante, ¿no? Ahí he puesto algunas, ¿no? Pues unas enfermeras canadienses, la matrona Jane Worland de Australia, que después hemos podido conocerla en persona, la psicóloga de Estados Unidos y las dos pringadillas que estamos ahí abajo, que nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Somos madres y somos profesionales. Eres profesional pero se te muere tu padre y ahí te cambia el chip. O eres profesional y de repente tienes una operación de apendicitis y te ves como paciente en el hospital y te cambian un montón de cosas en tu cabeza de cómo se... del pijama ese que enseña el culo. De pronto te das cuenta de que es indigno. Ah, porque te lo ha tocado ponerlo. Es que nos pasa eso constantemente, todo el rato, ¿no? Somos una cosa y somos la otra y eso es una maravilla. Entonces, hay veces que lo que pasa aquí, he titulado esto como las artesanas, ¿no? Las que ponen el corazón, la cabeza, las manos en los cuidados, que a veces son mujeres y a veces son hombres. A veces son madres en duelo que reorientan su trabajo al duelo perinatal. Yo era una psicóloga, se me habían muerto los hijos, todo el mundo me mandaba las madres de los niños que se morían y no me quedó otra que especializarme en esto, ¿no? Me había tocado especializarme por la vía de la vida y luego me toco estudiar también y acompañar de otra forma. Y te pasa eso si eres matrona, si eres enfermera, si eres médico, si eres profesora de un colegio y de pronto caes en la cuenta de que entre los niños este diálogo, ¿qué? O si eres trabajador social o si eres lo que sea que eres, ¿no? O periodista. Y porque esto no saben los medios de comunicación, se preguntan padres que son periodistas, ¿no? A veces es una profesional cuyo bebé fallece y le toca ser la madre en duelo que a la vez es profesional que, y hay algunas experiencias contadas de esto en nuestro libro, ¿no? O profesionales tocados de alguna manera por la maternidad o la paternidad, cuando eres madre o padre también te cambian un montón de cosas, de visiones sobre la vida o cuando se te muere alguien, ¿no? Entonces somos dos grupos diferentes, los profesionales y las familias. Ahí estamos, cuando mi hijo vio esa foto, dijo, mamá, parecéis Hernández y Fernández, de los de Tintín. Digo, pues si es que encima habíamos coincidido con el mismo abrigo, pues vamos a dar un curso a un hospital, Hernández y Fernández, y nos encontramos constantemente con esta realidad, con que estamos hablando de nuestra vida personal, de nuestra vida profesional que se entrelazan, ¿no? Y yo creo que eso es un valor. Eso que nos habían explicado un poco de esa cierta distancia que tenemos que mantener, no funciona. Vemos que no funciona, ¿no? Tenemos que cuidarnos unos a otros, pero tenemos que tocarnos, ¿no? Y cuando uno se acerca a tocar el dolor, duele, duele que te cagas, pero también te llevas unos regalos de belleza, de observar y de contemplar cosas que son alucinantes. Amores que decían, madre mía, esto, esto no se paga con dinero, ¿no? Ser testigo de esto. Y a veces son madres y padres que acompañan en lo que llamamos lo informal, ¿no? En la sociedad civil, en las asociaciones. Estas son dos madres en duelo que son músicas y que el día del recuerdo, pues tocan en honor de sus hijos y de los hijos de los demás, ¿no? Y esto también es ser profesional y transformar tu profesión, ¿no? ¿Cómo abrimos cauces para el encuentro entre los usuarios de los sistemas de salud y los profesionales de los sistemas de salud? Necesitamos mecanismos de feedback. Yo tengo la sensación de que es muy complicado dar feedback a los profesionales sanitarios. ¿Qué hago? Hago una hoja de reclamación, escribo una carta que no sé a quién le va a llegar y la tengo que llevar a atención al cliente que está una persona que no conozco, no sé a qué hora tengo que ir. Hay un montón de trabas para tener un feedback fluido entre nosotros. Necesitamos espacios y tiempos. ¿En qué momentos podemos dialogar? Y yo me estoy imaginando posibilidades, ¿no? Que todavía no existen pero que tendrán que existir para que podamos compartir los unos y los otros. Grupos de diálogo, como decía ahora Eva, entre profesionales, entre familias y por qué no entre profesionales y familias juntos. Y me refiero a profesionales que trabajan en el sistema sanitario y familias que están fuera del sistema sanitario, ¿no? Esto puede ser a iniciativa de las asociaciones. Algunas experiencias muy sencillas son que las asociaciones convocan el día del recuerdo un acto en la calle o una jornada que organiza una asociación, un evento formativo y ahí nos encontramos. La foto de la derecha es la elaboración de cajas del recuerdo en la asociación La Red del Hueco de mi Vientre, en una de las ciudades en las que estamos, en este caso en Santander, en donde convoca la asociación pero vienen muchos profesionales, ¿no? Que conocen también a las familias, es un rato de encuentro, preparan las cajas de recuerdo que después llevan al hospital. Esas cajas tienen mucho más significado que si es una caja comprada que ha traído no sé quién porque están hechas por estas personas, ¿no? O pueden ser a demanda del hospital o del sistema de salud o del centro de salud, ¿por qué no, no? Y aquí tengo pues dos experiencias. Una es una jornada que organiza el hospital Miguel Servet con la Red del Hueco de mi Vientre en la que estuve hace una semanita y que en el hospital organizan una jornada como esta, invitan a familias y asociaciones y dialogan, ¿no? Y la otra que me enteré hace poco que me parece interesantísimo es en Menorca, el propio hospital, el Día del Recuerdo. Tienen un árbol plantado, un árbol del recuerdo en el que cuelgan estrellas y mariposas el día del duelo perinatal y convocan a las familias que han pasado por allí. En el 12 de octubre, por ejemplo, en Madrid envían una carta el Día del Recuerdo a las familias que en los últimos años han tenido pérdida perinatal. Una carta a mano con el nombre de la madre, el nombre del bebé, eso para las familias tiene un significado increíble, pues estos les convocan. En los espacios informales a mí me parece que estamos como menos rígidos para poder escuchar, que igual me hacen una crítica y que me cuesta escucharla, lógicamente, o que me dicen una cosa bonita y las familias están también menos cortadas para acercarse a darle las gracias a ese profesional que no he vuelto a ver y que tengo tanta necesidad de volver a ver porque es de los pocos que vio a mi bebé fuera de mi barriga, ¿no? Por ejemplo, esta es una frase que me parece interesante para hablar un pelín de la resiliencia. Dice Benedetti, que es una experiencia universal el dolor, que permite las comunicaciones entre identidades más divergentes. Esta experiencia la hemos tenido muchos de nosotros. El otro día me decía un padre en un grupo de apoyo al duelo perinatal, de apoyo mutuo, me decía, Mira, ha sido alucinante como en mi trabajo, con los que yo tenía más afinidad, era gente que ideológicamente me sentía afín, ideológicamente, políticamente, y había otra gente que es malja pero que no tenía ninguna afinidad. Pues con esto de que se me ha muerto mi hija, se me ha acercado gente y me ha comprendido muy bien gente con la que yo no sentía esa afinidad y nos hemos redescubierto. Hay como una amistad nueva entre nosotros, ¿no? Esto pasa con el dolor. Hay una experiencia que trasciende, el que es rico, el que es pobre, el que vive en este barrio, el que vive en este otro. La experiencia de la muerte del hijo es bastante universal en muchas de las cosas que sentimos. Esa envidia que te dan las madres que tienen montones de hijos sanos, tú guapísimos, y planifican sus embarazos para que le concida la baja con las vacaciones. Y tú piensas, hija, matarlas, no, pero dispararles por las piernas, como decía una en un grupo de apoyo, eso solo lo puedes decir en un grupo de apoyo, porque si lo dices fuera te llevan a psiquiatría. Pero es una experiencia bastante universal, que hay sentimientos muy feos en el duelo que no te atreves a decir. Envidia, rabia. Entonces en el dolor nos pasa eso, nos hermanamos. Una mirada que tenga en cuenta el dolor, el sufrimiento del prójimo, es compasiva y también indignada. Aquí también, cuando te escuchaba Tania, esa rabia decía, hay cosas que tenemos que cambiar y los tenemos que cambiar ya. Hace falta también esa indignación de que el sufrimiento evitable, cuanto antes lo liquidemos, mejor. Y en esta resiliencia como tarea colectiva, en esta capacidad de indignarnos del sufrimiento, una de las cosas que habéis comentado esta tarde y que me gustaría volver a decir, es que hay mucha muerte perinatal evitable. En el mundo, la mayoría de la muerte perinatal es evitable. Es por situaciones de injusticia, es porque no hay una asistencia sanitaria adecuada, es porque pasan hambre, es porque tienen trabajos explotados, ¿no? Entonces he traído esta noticia de un bebé que murió, nació en una patera y murió en Canarias, porque me ha tocado especialmente porque matronas de la red del hueco de mi vientre atendieron a esta madre. Pero hay tantas situaciones que podríamos contar. Hablábamos antes de nuestros barrios, ¿no? En nuestros propios barrios hay mujeres que no hacen seguimiento de su embarazo con su matrona o no van a las ecografías, que como no tienen contrato, no pueden decir en su trabajo que están embarazadas porque si no las echan y no pueden cogerse el rato para irse a la ecografía. Eso también existe en nuestro país, ¿no? Y lo ha comentado antes Irene, cómo hay peores indicadores de salud perinatal en mujeres empobrecidas inmigrantes que en mujeres españolas, ¿no? Los datos a nivel mundial, como os decía, lo dicen así, ¿no? Esto es una de las investigaciones, o sea, una de las publicaciones que sacó una serie de Lancet en 2016 que planteaba esto, ¿no? 98% de las muertes intrauterinas y a intraparto mayores de 28 semanas de gestación 98% en países empobrecidos. Es que es muy brutal, ¿no? Y luego la resiliencia es una tarea colectiva y no solo es que nos dé fuerzas, ¿no? Para cambiar las cosas que podemos cambiar, sino que es que además esto que os decía, de que nos llevamos un regalo, no es una metáfora poética para que os vayáis más reconfortados. Es la verdad. Es que cuando tú decides quitar esa barrera que nos han dicho que nos protege, te llevas regalos, ¿no? Esta es una de las investigaciones que hay sobre esto de las enfermeras canadienses. Ellas dicen que el contacto con la realidad de la muerte perinatal inspira sentimientos de cambio y crecimiento personal y agradecimiento. O cambio, crecimiento personal y agradecimiento, ¿no? Además de que me duele, claro que me duele. Y que sería me voy para casa un poco hecho polvo. Y las enfermeras y matronas de la red, del hueco de mi vientre, los primeros años que nos pusimos en marcha con esto, hicieron una investigación cualitativa preguntando, entrevistándose ellas de su propia experiencia, ¿no? Y salían cosas también alucinantes en ese sentido, ¿no? Vea, esta matrona que ya murió, ella decía, a mí me dio fuerzas para ser supervisora, que me lo llevaban proponiendo una década. Y yo no quería porque me daba mucho miedo, porque me sentía insegura. Me dio una seguridad profesional de decir, si yo puedo afrontar esto, si yo he podido crecer en este terreno que me daba tanto miedo, ¿por qué no este otro? Otra decía, yo he sido capaz de hablar con mis hijos de otra manera de la muerte. Y en mi casa ahora siento que la muerte se trata de otra manera. Pues anda que eso no es un regalo, ¿no? Para el propio crecimiento de tus hijos. Más, bueno, un montón de cosas que nos llevamos de esta experiencia, ¿no? Y yo creo que eso en parte tiene que ver no solo con la atención a las familias, conformarnos y saber que lo estamos haciendo mejor, porque a veces las seguimos cagando, yo las sigo haciendo, ¿no? Y mi trabajo también. Sino que eso también tiene que ver con esto que decía Eva, de espacios para hacer equipo. Espacios para hacer equipo, para comentar lo que va bien. Y eso, cuanto más lo comentéis, mejor. Y comentar lo que no ha ido tan bien y lo que nos cuesta. Y yo quería parar aquí porque así podemos tener un ratito de diálogos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.